Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estén al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, les quiero. Mientras continuaban los preparativos de la boda de la mundialmente famosa pareja formada por Bararduk y Elzin, un acontecimiento sorpresa entusiasmó a todo el mundo. La pareja, que pronto llegará al mundo, se encontró con una sorpresa inolvidable por parte de sus familias antes de este día tan especial en el que compartirán su felicidad. La madre de Bararduk y la madre de Elzin planearon una magnífica organización de bodas sorpresa para la pareja que unirá su futuro. Las abuelas, que llevaron a cabo los preparativos en gran secreto, se arremangaron para que el día de la boda de Elzin fuera inolvidable. Además de elegir un impresionante lugar para la boda, cada detalle fue meticulosamente considerado. Desde las invitaciones hasta la decoración, pasando por la música y la comida, todo estaba cuidadosamente planeado. Trabajando en secreto durante mucho tiempo para esta organización sorpresa, las familias trabajaron día y noche para asegurarse de que todo fuera perfecto. Cuando llegó el día de la boda, Elzin se preparó para pasar un día precioso sin saber nada. Sin embargo, cuando fue al lugar de la boda, no pudo ocultar su sorpresa ante la magnífica vista que la esperaba. La madre de Bararduk y la de Elzin reunieron a todos para celebrar una boda llena de amor en un ambiente deslumbrante. Los novios, que aparecieron ante los invitados, vivieron momentos emotivos. Mientras la madre de Bararduk expresaba su amor y respeto por Elzin, la madre de Elzin expresaba su amor por Bar. Ambas madres mantuvieron sus oraciones por un futuro feliz juntos para la pareja. La diversión y la alegría nunca faltaron durante la boda. Los novios bailaron con sus seres queridos y vivieron momentos inolvidables. Con el corte de la tarta nupcial más tarde por la noche, la felicidad de Bar y el cinera visible en sus ojos. Mientras el círculo cercano de Elzin Sangu evitaba hablar de la sorpresa, la emoción entre sus fans en las redes sociales está en su punto álgido. Especialmente los fans de Bararduk y Elzin Sangu esperan con impaciencia la sorpresa nupcial de la pareja y siguen con gran interés cada foto y detalle compartido en las plataformas de las redes sociales. Mientras que todos estos acontecimientos aumentan la emoción de la boda de Bararduk y Elzin Sangu, se ve que la pareja está dispuesta a compartir su felicidad con el apoyo y el amor que reciben en este día tan especial. Con la organización de la boda sorpresa, se espera con impaciencia ver de qué sorpresas estará lleno el próximo capítulo de esta historia llena de amor. Este día especial quedará como un recuerdo inolvidable no sólo para Bararduk y Elzin, sino también para sus familias. Este día tan especial, coronado con una cariñosa boda sorpresa, dejó profundas huellas en los corazones de todos. Esta magnífica organización, que será recordada durante muchos años, fue el presagio de un futuro lleno de amor. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.